Se muere No se quien me pidió pero no tengo Vamos Gente, silencio ¿Cómo es? Después va él Aldito, Lucas Cirola, Antoine Antoine, Cirola, Lucas, Aldito Estamos Tiempo Ajá, tranquilo, de mano, infielo, Ato Date cuenta que a los tres juntos Fíjate lo maltrato Porque me concentro Pongo la pija en el medio adentro Y hago que se tren tenga en un rato ¿Qué pasa? La verdad que tengo, el skill No pueden conmigo, locos, quedan berretín Berretines, tengo skilles, tengo misiles Para tirarles, porque la verdad que quedan cortes bien regil Entonces, porque la verdad que los abrocho Este guacho te será rota con lombas mocho ¡Alto aquí! ¡Cambio! ¡Colombas mocho, vos sos el barril del chavo del ocho Puedo arreglarme en el momento Traigo discordia Dice de la pija Si me hace una turca con la teta de moria Puedo hacerlo bien porque la tiene re gigante Puedo hacerlo así, vos vas a caer profundo Abrazarte vos como darle la vuelta al mundo Puedo hacerlo bien, con esto vengo y te vas al cementerio Gordo puto, sos un planiferio Puedo hacerlo bien porque estás re relleno Lo mato al hijo de mil putas, sabes lo condeno Sabes cómo sueno, este puto es careta Es un puto hijo de puta, te vas y contento con esta ¡Cambio! Yo, que yo vengo con freestyle Que gane, que gane el mejor freestyle Vamos a tirar lo que quieren tirar Que si lo pones Gil de San Martín a luchar Somos partanos Y luchamos por el hip hop, la unión, revolución Que viene en cada canción ¿Quién explota? Que si rola siempre acota Pero lo hago muy pro, hip hop en cada pro cariota ¿Quién entiende que te tiro yo un combo? Vengo con los pibos, sujeto predicado Y dictongo también tengo cuando mejoro Si rola nuevamente, amigos tesoro Yo, ok, me cansaron sus cantos Vos decís, tengo flow para no decir mariconeo tanto Para un poquito, puto A vos te voy a coger Y a vos, gordo, con vos no lo disfruto Pero esa pera, te juro que rebalsa la manzana entera Salen frutos Para un poco, gordo Te sobran las tetas Vos vas a tener que correr Tomaste clase de atleta Eh, para un poco Vos soy vulgar Dice, eh, acapella, eh Arranca él que es mujer Después cuando le rapea al Nicky Se pone a llorar No te hagas el macho Bravo, Vox ¿Cómo está eso? Yo Asasino Vox Yo Tiempo Yo Ok Yo Ay, ay, ay Te digo suerte Te digo suerte Los cuentos de la cripta Están en la casa Redacto su muerte Esperen a que me saque el cráneo Y que le inyecte veneno subcutáneo Lo mío es poesía Del subterráneo Vos El premio al pacífico del año Esto es batalla Puta Disfruta como Antoine Rimando tranca en la ruta A vos este te ejecuta A vos te dice otra vez Como vos gordo No lo disfruta Cuando viene el cirula Siempre tiene la respuesta No te disfruta vos Pero si disfruta esta Es decir Cuando viene en el micrófono No te das cuenta Nuevamente Siempre pone non Ay, nuevamente Siro la que te irrita Ay, guachi No es rapero El que le grita Ay Que querés mutar Que Siro con Eskil Ven a representar Sabes que viene con los pibes Y nunca acaba Como van a votar A un rapero que se traba En esta circunstancia El Siro manda a todo el ritmo Siempre con la elegancia Ay, se traba Y vos estás trabado Él te gana Y vos estás re violado Puedo hacerlo bien Entonces gordo Sabes que te mato No tenés amigos Tenés tanto rollo Y no te podemos encontrar En los grigos Vos hijos de puta Vos sos virgen Sos un pundilín Guachín En esto no sé De qué virgen venís Pero te vas a venir Y con el vito virgen Vas a morir Vos hijos de puta Vos te vas a consumir Y vos que hablas de la muerte En esto se copia Hablas de la muerte Y tus orejas tienen vida propia Vos hijos de puta Vos hijos de puta Vos hijos de puta La concha de tu culo En esto estoy sonando Callate un rato Callate un rato Ok, 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 ok Tranquilo Le pongo el sentimiento No podés con esto Pelotudo Si yo le voy el movimiento Porque la verdad Amigo Te digo Vos no me dio ombligo Pero yo no veo tu talento Puto Que querés conmigo Lo intercalo Date cuenta que los mato Porque todos son malos Entonces me rapea Es el abismo Este a capela Porque no puede seguir un ritmo Ok No te cuento Que lo hago así ¿Vos no entendés? Con esto Me sabés Soy el en sí Porque la verdad Tiempo Jurado Pasa adelante